¡Vacunar, vacunar! ¡Volveremos a vacunar! Mamá, papá, presta mucha atención. El Centro de Salud de Pueblo Nuevo te recuerda que si tienes niños menores de 5 años, es importante tener las vacunaciones al día. Pueblo Nuevo, niños vacunados, futuro asegurado. Participa de la campaña de vacunación con el objetivo de prevenir diferentes enfermedades. Centro de Salud de Pueblo Nuevo y Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. ¡Niño vacunado, futuro asegurado!